Yo sé mucho que leí tu carta y sus fuerzas Para contestar, trazos al viento y separar De casa en un país, lejano para olvidar Este miedo hacia ti, este miedo hacia ti No sé mucho que rompí, yo recuerdo pensando Acabar de una vez Pero ni el tiempo y la distancia, no son todo para mí Siempre hay algo que me hace dolor Ver, siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Sé que siempre he sido así Que no tengo remedio No lo quiero tener Pero ni el miedo, ni tus cartas No son todo para mí Quizás otra vez Le echaré la culpa a ti Siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos? Sí, teいます ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué quieres llrú& ¿Por qué quieres de llrú& Gracias por ver el video